4 posibles razones por las cuales Sasha Banks, podría ir a SmackDown Live 2018. Seguramente será un buen cambio, ya que la jefa ha participado en bastantes combates en Raw, y lo mejor para ella, sería cambiar de aires, y cambiar de marca, donde le favorecería por qué podría ir por el campeonato de mujeres de SmackDown Live. La jefa tendrá nuevos retos si es que cambia de marca. Sasha Banks fue 4 veces campeona de Raw, campeona de NXT, y ahora debería cambiar de marca para conseguir nuevos retos en SmackDown Live. Sasha Banks es capaz de levantar el sueño que tiene SmackDown Live con las mujeres. La jefa le daría un gran aire a la división femenina de la marca azul, ya que se sumaría a otra de las mejores luchadoras de la compañía, como fue el caso de Charlotte Flair, donde se cambió a SmackDown Live para refrescar la marca azul, pues podría pasar esto, y la jefa podría ir a SmackDown Live. Sasha Banks debería ser derrotada ante Bayley. Bayley debe ganar algún push porque creo que se merece algo después de tanto tiempo que no tuvo el campeonato, en cambio la jefa ya lo tuvo, y lo mejor para la jefa, sería cambiar a la marca azul para comenzar de nuevo, y terminar su ciclo en Raw. Quiero mandar un gran saludo a los que comentaron en mi anterior video. Un saludo para Verzi de 666 WWE y más, el fenomenal demonio WWE, G7 Jason, Awesome, Daniel Rodríguez Vega, Dan Rock, y AparcaKiller53. ¡Suscríbete!